El otro día conversando con algunos amigos que hablo de estas cosas frecuentemente y yo hice un discurso autocrítico de Occidente, de lo que tenemos que cambiar, y uno de ellos dijo inmediatamente no, no, es que no puedes decir eso porque estás beneficiando a Putin al decir que Occidente no va bien, y yo creo ¿qué es esto? O sea, si nosotros no nos ponemos un espejo delante jamás vamos a poder corregir aquello que es urgente corregir para evitar que los Putins del mundo avancen con lo cual hay que ser afirmativo y beligerante en la defensa del orden liberal, y eso significa corregir sus defectos y lo que no va bien dentro de nuestras sociedades no hay nada más importante que la política no hay nada más importante, yo lo repito insistentemente, lo que no podemos hacer es dejar la política en manos de los peores y entonces quienes queremos reformar y regenerar la política, tenemos que seguir dentro de la política, no simplemente hacer la descripción, yo podría haberlo hecho, hacer una descripción lapidaria de cosas que yo he vivido y decir pues ahí os dejo, me vuelvo al periodismo me vuelvo a la sociedad civil pero si no hay gente que desde dentro la política quiera regenerarla, esto no tiene solución y además insisto en la parte noble de la política y el párrafo, casi párrafo final del libro, en las últimas páginas lo abordo directamente yo digo, mucha gente que después de haber leído esto pensará, esta señora debe dejar su escaño sería lo coherente y lo lógico y yo digo de ninguna manera, primero porque nada hay más importante que la política y porque existe una política deseable que no es fruto de mi idealismo y quiero subrayarlo, no es digamos una ficción leída en libros de texto todo el mundo es Churchill, no la política es cruda, es desagradable es conflictiva en fin, tiene cosas como el ser humano es el ser humano en su expresión la parte más oscura pero también la parte más luminosa y digo en el libro que yo he visto nobles, extraordinarias vocaciones políticas a mi alrededor y he tenido la suerte de trabajar con personas que son así, que lo viven así que trabajan así servicio a su país y a sus principios y eso es lo que hay que intentar potenciar el problema es cuando el modelo que tenemos, el sistema que tenemos político beneficia, que surjan y se consoliden prácticas y personas que hacen flaco favor a esa visión de la política tenemos que intentar que los mecanismos de la política de los partidos favorezcan el mérito y a los mejores reagrupar a los mejores y promover a los mejores yo creo que eso nace de un doble desprecio bastante absurdo a las ideas y a las personas porque para empezar no hay buena gestión sin buenas ideas, la idea de que una cosa es la gestión y otra cosa es las ideas es falsa, la buena gestión ¿por qué los gobiernos liberales o de derechas gestionan mejor en general que los de izquierdas? porque las ideas de libertad de sociedad abierta, etcétera son mejores que las ideas de control estatalización, etcétera, de la izquierda o sea que hay una vinculación íntima entre gestión e ideas con lo cual es falsa esa ruptura en segundo lugar, cuando la derecha lo que hace es decir yo me ocupo simplemente de los números y le dejo las ilusiones el corazoncito, los ideales y las pasiones y todo eso a la izquierda está cediendo una enorme parte de lo que moviliza a los seres humanos a las personas, claro, nos importa el bolsillo la cuenta llega a fin de mes pero no solamente somos seres emocionales también y seres con ideales y con principios y con valores y con una moral y esa es la parte política el mejor sentido de la palabra y no podemos entregársela regalársela a la izquierda para que haga de ello lo que pretende la izquierda con lo cual yo creo que desprecio al ser humano no entender lo que es el ser humano el ser humano se mueve también por ideales y se trata de en fin de apelar también a eso y hacer pedagogía política en ese campo que son legales que son de fuera de la izquierda Gracias por ver el video.